La pieza que presentamos dentro de la exposición Dialecto K2M de la colección del Museo del Centro de Arte se titula Skating Carabanchel. Es una pieza producida por el colectivo El Perro, al que yo pertenecía, hasta el año 2006 que se disolvió. Es una pieza que se produce en un momento en el que estaba en máxima esfervescencia la ocupación de Irak después del principio de la guerra de Afganistán y en el que empiezan a aparecer en los medios de comunicación toda una serie de imágenes que recorrieron el mundo sobre las torturas que se estaban produciendo en la cárcel de Abu Ghraib y en otras parecidas. Nos pareció que teníamos que hablar de algo de lo que estaba ocurriendo en ese momento y en el que se nos estaba contando como ciudadanos del mundo y además como país aliado que también participaba de alguna manera en este proceso de guerra, que lo que se estaba llevando primero Afganistán y luego Irak era la democracia, que lo que les estábamos llevando era la libertad y que les estábamos enseñando cómo era el estilo de vida occidental. Nos parecía que esas imágenes de la guerra de las torturas de Abu Ghraib eran una especie de broma macabra como de rito de iniciación para ser aceptados en el club de los países libres y democráticos. Para contarlo pensamos que una de las mejores maneras era buscar una serie de elementos que nos llevaran de alguna manera como espectadores hasta ese lugar. Pensamos en un sitio que pudiera ser como el epítome de algo parecido de lo que había ocurrido en España. ¿Cuál sería ese sitio? Que sería la magnificación de la represión más clara y más evidente y pensamos que la cárcel de Carabanchel cumplía como ese requisito. Por otro lado, queríamos introducir un elemento que nos llevara a esa idea de la democratización, del consumo, de esa idea de libertad que siempre va ligada a comprar, adquirir, poseer, como el epítome del neoliberalismo que en ese momento estaba rampando de una manera salvaje. Y buscamos una imagen que nos llevara un poco a eso, a un estilo de vida urbana que reflejara esa idea de libertad, pero que estuviera absolutamente ligada al mundo del consumo. Y en ese punto llegamos a los skaters y a ese tipo de cultura urbana. Entonces básicamente lo que hicimos fue poner en relación una cosa con la otra. Hablamos con unos skaters semiprofesionales y les pedimos que recorrieran directamente la cárcel y las instalaciones de la cárcel de Carabanchel, que en ese momento ya había sido abandonada y lo que quedaba era prácticamente su ruina.